La voz del sentimiento Susan Rojas Estoy sola con tus recuerdos Con la esperanza que volverás Todas las manos porque te fuiste Te necesita mi amor Si sabías que supiría que moriría Sin amor que tus besos y tus caricias Verán para mí Estoy sola con tus recuerdos Con la esperanza que volverás Todas las manos porque te fuiste Te necesita mi amor Si sabías que supiría que moriría Sin amor que tus besos y tus caricias Verán para mí Tú sabías mi amor Estos besitos solo eran para ti Pero te quedaste solita Pero te quedaste solita Oye Susan Ya le dije, ya le dije Que esto es tu corazón Que tú lo olvides Que ya me dejaré sufrir Y no puede, no puede olvidarte Mi amor Y no puede, no puede olvidarte Mi amor Ya le dije, ya le dije Que estés tonto con eso Que te olvides Y que me dejaré sufrir Y no puede, no puede olvidarte Mi amor Y no puede, no puede olvidarte Mi amor Porque lo bueno Porque lo bueno no se olvida Especialmente tu amor sincero Linda Panteña Esto es todo Que nos volvimos Y no puede, no puede olvidarte Mi amor Ya le dije, ya le dije Que estés tonto con eso Que te olvides Y que te dejaré sufrir Y no puede, no puede olvidarte Mi amor Y no puede, no puede olvidarte Mi amor Ya le dije, ya le dije Estés tonto con eso Que te olvides Y que me dejaré sufrir Y no puede, no puede olvidarte Mi amor Y no puede, no puede olvidarte Mi amor Con bastante cariño y aprecio Para el licenciado Juan Landeo Trabajando siempre Por el desarrollo Del distrito de Chilca Juan Cayo Sí, sí, sí Vamos Joel Reynoso y Aposa Su ingreído Joel Joseph Reynoso ¡Vamos Joel Reynoso y Aposa! 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 ¡Vamos Joel Reynoso y Aposa!